¿Qué es el WordPress Multinetwork? ¿Qué es el WordPress Multinetwork? No sé si lo conocéis, el Multinetwork, porque básicamente la mayoría de gente siempre conoce WordPress y WordPress Multisite, pero existe WordPress Multinetwork. No quiero mojarme ahora, no me acuerdo si es la versión 3.0 o la 3.1, pero dentro del core se encuentra WordPress Multinetwork. Para activar WordPress Multinetwork necesitamos un plugin que además consta de 20 líneas, porque lo único que hace es utilizar lo que ya está en el core. Y lo que consigues es esto, o sea, creas una red principal y a partir de ahí no son subblocks, no son subredes que pueden tener sus subblocks propios. Esto, por ejemplo, sería perfecto para un periódico que estuviese en diferentes regiones de España. Tienes el periódico principal y va creando subredes de cada una de las regiones y cada una de las regiones crea blogs de los diferentes temas que se pueden tratar. Sería economía, política, lo que sea. Para quien tenga curiosidad, hay dos plugins. Uno está en ORG, que se llama Networks, y después el otro es el Network Plus, que es de www.ebooks.com. Este es premium. Vale cuatro duros, ahora no recuerdo, pero me parece que son 15 euros. Y, bueno, las actualizaciones son para siempre. Y, básicamente, simplemente quería dar a conocer este WordPress, porque, no sé, me gustaría saber cuánta gente lo conocía. Tres. Pues, bueno, simplemente era esto, dar a conocer esta funcionalidad que está dentro del core y que es muy poco conocida. Gracias. Tres. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.